Buenos días, José Luis y Carla. Estamos arrancando ya esta semana laboral, por supuesto, con muchas ganas. Y es que la temperatura en este momento aquí en el centro de la ciudad es bastante agradable. Está marcando los 22 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad elevada con el 98% y la presión atmosférica en 1.006 milibares, que es lo que nos espera para esta jornada. Aquí en el área metropolitana dominará una condición de cielo medio nublada y es que tenemos ya al frente frío número 57 con características de estacionario, abarcando parte del norte y noreste de nuestro país. Es por ello que para esta jornada, incluso para los siguientes días, se pronostican lluvias fuertes, aisladas en gran parte de los estados del noreste del país, además de rachos de vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Para hoy la máxima no subirá lo suficiente. Llegaremos a 29 grados centígrados a lo largo de la semana. Tendremos máximas de 26 y 27 grados, por supuesto, como ya le comentaba, con condiciones de cielo, nubladas y con posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas. Las mínimas al amanecer variando entre 21 y 22 grados. Más adelante volveré con más información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. 6 de la mañana con 29 minutos, muy puntuales con el reporte del pronóstico del tiempo. A esta hora, aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura está manteniendo los 22 grados centígrados. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad bastante elevada con el 98% y la presión atmosférica en 1.006 milibares. Como amanece el área metropolitana, esta mañana de lunes los valores que se registran van desde los 19 grados hasta llegar a alcanzar temperaturas de 22 grados centígrados y 23 en algunos puntos. Tenemos que el día de hoy estará dominando un cielo medio nublado y se activa la posibilidad de precipitación para el transcurso de la tarde-noche con alrededor de un 50% de probabilidad de que ya se registren estas lluvias en el área metropolitana. La temperatura máxima para hoy llega hasta los 29. Durante la noche descenderá el valor a 26 grados centígrados. Nos vemos a continuación en los siguientes cinco días. Nos espera una semana nublada y lluviosa debido al paso de un nuevo sistema frontal. Además, gracias a estas condiciones, las temperaturas serán cálidas, no lo suficientemente calurosas. Tendremos máximas de 26 y 27 grados y valores mínimos oscilando entre los 21 y los 22 grados. Vemos ahora sí en la imagen de satélite a este frente frío, que es el número 57 de la temporada y que está causando toda esta inestabilidad en los estados del norte y noreste del territorio nacional. Vemos también que se le suma un canal de baja presión extendido sobre el noreste mexicano y la entrada de humedad que viene del Pacífico permite toda esta formación de nubosidad y mantiene el pronóstico de lluvias y tormentas para entidades del noreste y para el Valle de Texas. Además, de generar rachas de vientos de 50 hasta 60 kilómetros por hora para los estados del norte y noreste del país. Vemos también este otro canal de baja presión extendido sobre los estados del centro, sur y sureste del país. También interactúa con el flujo de humedad que viene del Océano Pacífico y permite esta formación de nubosidad manteniendo también alto porcentaje de precipitaciones para estas entidades lluvias que muy probablemente vengan acompañadas también de actividad eléctrica. En Veracruz lluvias con tormentas para esta jornada. En Acapulco medio nublado al igual que en Guadalajara con posibilidad de precipitación en Saltillo medio nublado. Posibilidad de lluvia y tormenta también en McAllen, en Dallas, en Chihuahua, cielo completamente despejado. La máxima llegando hasta los 30 grados centígrados en Mazatlán, Hermosillo y Torreón, Coahuila. Tendremos condiciones de cielo también completamente despejadas, nulo el pronóstico de precipitación. En la Ciudad de México medio nublado, posibilidad de lluvia máxima que llega a los 26. También se esperan lluvias con tormentas en Tampico, en Laredo, en San Antonio, en Houston, en Oaxaca, incluso en la Ciudad de Mérida en donde la máxima para hoy llegará hasta los 36 grados centígrados. Nos completaremos un total de luz solar de 12 horas con 51 minutos y hasta aquí con mi reporte. Recuerdo que la próxima fase lunar será una hermosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte. Vuelvo en media hora con más información. ¿Qué tal? Buenos días. Son las 6 de la mañana con 58 minutos. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura sigue manteniendo los 22 grados centígrados, como cuando iniciamos con este noticiero. Tenemos el viento completamente en calma, la humedad elevada con el 98% y la presión atmosférica baja, marcando 1.006 milibares. Mientras tanto, en el área metropolitana las temperaturas van desde los 18 grados en algunos puntos hasta reportar los 23 grados centígrados. Esta jornada estará dominando un cielo medio nublado. Se mantiene pronóstico de precipitación para el transcurso de la tarde-noche. Se espera que a las 12 del día la temperatura llegue hasta los 27 grados. La máxima alcanzará los 29 y para la noche volverá a descender el termómetro a un valor de 26 grados centígrados. Más adelante vuelvo con más información del pronóstico del tiempo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis y Carla Cíes. Hoy vengo muy angelical con este atuendo. Muchísimas gracias a NiuNiu por sus cambios. Y bueno, actualmente aquí en el centro de la ciudad la temperatura es de 22 grados centígrados. Bastante agradable que continuemos con este ambiente. El viento encalma la humedad. Observe usted muy elevada en el 98% y la presión atmosférica en 1,006 milibares. Y es que el día de hoy domina un cielo medio nublado. Se mantiene todavía vigente el pronóstico de lluvia. Alrededor de un 50% de probabilidad de que se registren estas lluvias aquí en el área metropolitana. Únicamente en el transcurso de la tarde-noche. Y preste atención que esta semana será bastante lluviosa. Lluvia y tormenta eléctrica la que se estará registrando a lo largo de toda la semana. Para hoy la temperatura máxima llega a tan solo 29 grados centígrados. El pronóstico para los siguientes cinco días. Le comento, gracias a estas condiciones de cielo nubladas y lluviosas, la temperatura no subirá lo suficiente. Tendremos temperaturas máximas entre 26 y 27 grados. Es un ambiente húmedo, nublado, lluvioso, ya le comentaba, con tormentas eléctricas. Todo esto provocado por el paso del frente frío número 57 de la temporada. Que de momento lo tenemos estacionado sobre los estados del norte y noreste de la República Mexicana. Por la mañana las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 y 22 grados. Más adelante le tendré más detalles del reporte del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.